Un saludo tengan todos amigos y amantes de la columbicultura y principalmente al palomo de trabajo que por tantas décadas y por tanto tiempo nos ha alegrado y nos ha dado muchas alegrías en cada uno de nuestros palomares de los aficionados que nos dedicamos a esta gran afición. Bueno, les sigo comentando y les quiero enseñar y mostrar el proyectico y la construcción de esta línea suritera, de esta línea de cierta manera buchona que estoy creando aquí a partir del palomo, un palomo español con la bravía natal de aquí de la Francia. En el proyectico, el palomo napoleónico francés o suritero para lo que es la afición aquí francesa que estoy fomentando y estoy llevando a cabo aquí desde el sur de Francia, Toulouse. En esta ocasión quiero enseñarles, quiero enseñarles más o menos lo que vengo haciendo. Ya les he mostrado algunas cruzas. Esto es una cruza de una paloma valenciana, una paloma valenciana con goguero, con un bravío, un bravío. De aquí del sur de Francia, un bravío muy lindo, con excelente pluma y en excelentes condiciones que este lo cogí aquí en el palomar. Estos son los hijos de la paloma, estos son los hijos de la paloma esta valenciana con un palomo torrero que tiene Andy que se llama Liberuno. Que estos hijos ya se los mostré. Esta es la paloma de los pichones mosaicos que les enseñé en el video anterior y la negrita humana y blanca con ese torrero. El torrero ya lleva dos crías, está un poco estropeado, pero la paloma la tengo hecha de nuevo. Aquí les voy a mostrar, les voy a mostrar rapidito, rapidito, unos pichoncitos que tengo, unos pichoncitos que tengo. Este pichoncito no se lo había mostrado, este es un pichoncito, déjame sacarlo para acá para que se vea. Este es un pichoncito que lleva, es un 50, que lleva un cruce de buchón español, gorguero, valenciano y moroncelo. Y entonces el otro, bueno es cruzado, lleva todos esos cruces, pero lo que lleva es 50 de bravía. Este es un pichón empedrado, como le decimos en Cuba, o toscao, o prieto, como le dicen aquí en España. Aquí tengo los pichones ya que los tengo, estos son pichones, estos son pichones aquí que tengo, que los estoy destetando, ya están comiendo, comiendo solos. Y los tengo, esos son todos 50 para el proyecto que tengo del palomo suritero napoleónico, típico para aquí, para lo que es la Francia. Aquí les voy a mostrar unos torreritos, como le llaman ahí en Caceres, unos torreritos de bravío, unos camperos, para ver si logro poner a robar. Para ver si logro poner a robar, y tengo la capacidad, y Dios me ayuda, de poner estos camperitos que estoy sacando a robar ahí en mi balcón. O aquí mismo en el palomal a volarlo, para más tarde tenerlo, para más tarde tenerlo de, de, de arriadores, como decimos nosotros. De arriadores, este es el machito, viene como cenicito a lío blanco. Y esta, y esta es, a ver, no, es el hembrita, este es el machito, perdonen, este es el machito bravío, que me he sacado aquí. Un bravío que estoy, este es cenicito, o azul sucio. Que me voy a llevar para allá, para el palomal, para ver si soy capaz de ponerlo, a robar, como hace nuestro amigo aficionado. Gerardo, de República Dominicana. Y nuestro amigo, y hermano, Fran Espartaco. En el cual he aprendido mucho, ver de sus videos, con el tema este, de lo que es, la bravía, y la columna olivia. Esperemos, que, muy pronto, Juan Manuel de Tampa, un naturalista aficionado, al palomo de trabajo, o palomo ladrón, como todos les llamamos. De cierta manera, nos saque, un tutorial, hablándonos acerca, también, de la bravía. Aquí les estoy mostrando mi palomal. Les estoy mostrando, las palomas están en muda. Las palomas están en muda. Como pueden ver, yo crío, y me apaño, con lo que me he encontrado. Preferiblemente, en jaulas de conejos. Una, porque son duraderas. Son duraderas, las jaulas de conejos. Y la otra, porque, económicamente, es una forma de ahorrarte el dinero, innecesariamente. Porque aquí, una jaula doble, te vale más de 500 euros. Y para entretenerme y fomentar lo que es el palomeo. No necesito instalaciones tan, pero tan, sofisticadas. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Y lo que quiero, y lo que quiero transmitir desde mi palomal. Lo que quiero transmitir desde mi palomal. A todos ustedes, los aficionados. Y que no se den caña por las redes sociales, ni se peleen. Por nada, lo que tenemos que compartir, la afición, y fomentar, y cultivar la amistad. Les doy la bienvenida a mi canal, Palomos de Trabajo. Suscríbanse. Vamos a seguir subiendo videos. Y que Dios me los bendiga a todos. Un saludo tengan todos.